La UTV presenta un informe especial Concluyó la etapa de presentación de planes de trabajo de quienes se postulan a un cargo dentro de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Para nosotros es un gran triunfo llegar a este momento, no ha sido fácil Desde el año pasado tuvimos que haber electo a todas las autoridades, las 23 que se postularon Sin embargo hemos sido testigos de lo que ha pasado al interior Las decisiones no son tan fáciles, todavía hay viejas prácticas lamentables en nuestra institución que hay que corregirlas Sin embargo seguimos con todo el deseo de contribuir a la gobernabilidad y la gobernanza de esta institución Fueron tres jornadas en dos días que los miembros de la Junta de Dirección Universitaria de la UNAH escucharon a cada postulante El martes por la mañana se presentaron los aspirantes a la Vicerrectoría Académica Y a la Decanatura de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables Mientras que por la tarde lo hicieron los aspirantes a la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales Y a la Decanatura de la Facultad de Ingeniería No tenemos ya espacio para no elegir, tenemos que elegir Creo que tenemos los candidatos que hemos observado para poder darle a esta universidad Los mejores profesionales académicos que van a contribuir y que van a formar parte también del Consejo Universitario El miércoles la jornada fue por la tarde y se presentaron los aspirantes a ocupar el cargo de decano de la Facultad de Humanidades y Artes Y a la Comisión de Control y Gestión Lo que sigue es la celebración de la sesión del Pleno de la Junta En donde haremos la elección ya con los datos que tenemos de evaluación de todos los postulantes En todos los cargos y eso tiene que ser la próxima semana Hay unos cargos que por diferentes circunstancias El cargo de la Decanatura de Ciencias Jurídicas Que todavía está un proceso de, se amplió para que hagan las postulaciones Asimismo se ha ampliado, se ha nombrado, se ha llamado a nuevo concurso Para director del Centro Universitario Regional de Occidente, conocido como CUROP Aún quedan pendientes la elección definitiva del decano o decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas Como el director o directora del Centro Universitario ubicado en el occidente del país Francio Vera, UTV Este fue un informe especial de la UTV Pose imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras